Hola, mi nombre es Edgardo Trinastik, soy médico diabetólogo y también soy intensivista, hago guardia en terapia intensiva y los quiero invitar a una visita virtual a una de las salas de terapia intensiva donde lamentablemente pueden terminar algunos de nuestros pacientes con enfermedad por coronavirus. Como ya les dijo Santiago en el video anterior, la mayoría de nuestros pacientes no van a requerir de terapia intensiva y solamente 5 de cada 100 de ellos van a estar en un estado crítico que requiera de la asistencia en terapia intensiva. No obstante estos pacientes, si bien proporcionalmente son muy pequeños, en una pandemia de la magnitud actual son los que van a hacer colapsar el sistema de salud porque no existe ningún país del mundo que esté preparado para atender tal número de pacientes, no cuenta con tantos recursos, no solamente económicos, sino tampoco humanos, para hacer frente a la demanda que significa este 5% de los pacientes. La mortalidad de COVID-19 es baja, relativamente baja, es solamente del 2%, 3% si uno toma la población general. Y en algunas personas es mucho menor que eso, pero en los pacientes críticos esta mortalidad llega a prácticamente la mitad de ellos, es decir, son pacientes extremadamente vulnerables, son pacientes que realmente necesitan de mucha atención para salir adelante. Ya hemos visto que esta mortalidad está sesgada. Si uno ve la población general, la curva de distribución de enfermedad es prácticamente gaussiana, es una curva normal, pero la mortalidad está sesgada afectando a los pacientes mayores, sobre todo después de los 70 años, la mortalidad es mucho mayor que en los pacientes jóvenes. Esto hace que sean los pacientes que más frecuentemente terminan en terapia intensiva. Son los pacientes que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, EPOC, enfermedad cardíaca, neoplasias, y estas todas se juntan en esta edad de las personas. Entonces, no sabemos todavía cuál es el mecanismo por el cual a estos pacientes les va peor, pero bueno, son los pacientes de más riesgo y son los pacientes que nosotros vamos a tener que atender en nuestra terapia intensiva. ¿Existe algún indicador que nos diga cuáles pacientes pueden llegar a evolucionar desfavorablemente? Bueno, algunos indicadores de laboratorio existen. Esto es un panel de todas las alteraciones que hay en laboratorio, en distintas series. Lo que quiero mostrarles es que se alteran muchas cosas porque son pacientes que se encuentran en falla orgánica múltiple. Entonces tienen múltiples sistemas alterados. Pero hay algunos que parecen tener valor pronóstico. Por ejemplo, la presencia de linfopenia es severa. En general los pacientes tienen leucocitosis, la mayoría de ellos, pero la presencia de linfopenia o un reactante de fase aguda como es la ferritina en valores elevados indicaría la posibilidad de que los pacientes evolucionen desfavorablemente. La presencia de dímero D elevado también es un indicador de gravedad. ¿Por qué lo es? Porque expresaría la formación de microtrombos en el lecho pulmonar. Recuerden que el dímero D se eleva cuando hay procesos de coagulación intravascular. Entonces este también sería un indicador de gravedad. Pero para decidir que un paciente pase a terapia intensiva, lo que utilizamos son criterios clínicos. Los médicos de terapia intensiva estamos acostumbrados a utilizar distintos scores. El SOFA es uno que se utiliza mucho. Este es el que se está intentando utilizar ahora, es con el que se están tomando decisiones en el manejo de COVID porque tiene la ventaja de que es muy sencillo de utilizar. Lo único que necesita es un saturómetro y un tensiómetro y lo demás son situaciones clínicas. Su estado de conciencia, su frecuencia respiratoria son cosas que las vemos en el paciente. Un score con más de 5 indica que el paciente está en una situación que requiere un control por lo menos cada una hora. Y no es difícil alcanzar 5. Con que necesite oxígeno y que tenga una frecuencia respiratoria de más de 25, este paciente ya tiene la posibilidad de evolucionar desfavorablemente. Un paciente que tenga en este score, el NEW-2, un score mayor de 7, es un paciente que tiene que estar en terapia intensiva. ¿Qué hacemos con un paciente en terapia intensiva? ¿Es necesario que lo vea el diabetólogo? No necesariamente. Yo diría, prudentemente no debe verlo el diabetólogo. Los pacientes que tienen síntomas severos son los que se encuentran en pleno periodo de contagio durante toda su internación. Y una de las recomendaciones es que los pacientes en estado crítico, los pacientes con evolución desfavorable, sean evaluados por el menor número de personas posible para disminuir de esta forma las posibilidades de contagio. Entonces, en general, no necesitamos los diabetólogos ir a terapia intensiva. Esto es algo que manejan bien los médicos de terapia intensiva y el paciente no va a evolucionar desfavorablemente por su diabetes, sino por todo lo que tiene además. ¿Cómo nos acercamos a uno de estos pacientes en el caso que haya que hacerlo? Bueno, la protección tiene que ser completa. Porque son los pacientes que tienen mayor riesgo de aerosolización de partículas y por lo tanto, sobre todo cuando uno va a manejar la vía aérea en los procedimientos de intubación y extubación, tiene que tener un equipo de protección completa. Esta es la imagen que aparece en las guías del Ministerio de Salud nuestro, actual. Entonces el paciente tiene que tener, el examinador tiene que tener para acercarse al paciente un blusón impermeable, la presencia de guantes y la presencia de protección facial completa. Esto es una mascarilla N95 que filtra el 95% de las partículas del aire, por eso se llama así, y un protector facial, una máscara facial o antiparras para evitar el contacto a través de la conjuntiva ocular. No solo es importante tener este equipo, sino saber usarlo. Hay que saber colocárselo, la colocación tiene que ser, recomiendan una colocación supervisada. ¿Esto qué significa? Cuando yo me coloco el equipo de protección, tengo que tener un colega que me esté mirando y controlando que yo haga cada paso correctamente para evitar contaminarme o para evitar poner las cosas con las precauciones incorrectas. Y no solamente es importante colocarse esto, sino igual de importante es cómo me voy a retirar todo el equipo de protección, cómo los voy a disponer. Por ejemplo, antiparras y barbijo N95 son reutilizables, mientras que el resto es descartable. ¿Cómo se descarta? Para evitar la contaminación de otros ambientes con un equipo que cuando uno terminó de atender al paciente se considera que en toda su cara anterior está contaminado. Está contaminada la cara anterior del barbijo, están contaminados los plásticos de las antiparras y todo eso debe ser manejado adecuadamente para no aumentar el grado de contaminación. Entonces, no es fácil acercarse a estos pacientes y yo les diría no es prudente que lo hagamos porque no somos imprescindibles. ¿Cómo se maneja la diabetes en estos pacientes? Bueno, son pacientes críticos y esto los intensivistas lo saben hacer muy bien. Se manejan con infusión de insulina corriente endovenosa en forma continua. Actualmente usamos bombas de infusión, hay decenas de modelos distintos, todas funcionan bien y usamos esto por sentido común. Son pacientes que muchos de ellos están en shock, están con apoyo inotrópico, con drogas vasoactivas para mantener su perfusión de órganos vitales, pero todo lo que sea perfusión del tejido celular subcutáneo está absolutamente comprometida y por lo tanto no es posible utilizar insulina subcutánea. Se utiliza insulina con monitoreo capilar intensivo habitualmente cada una hora con un rango que respetamos lo que dice la Asociación Americana de Diabetes entre 140 y 180 y teniendo claro que una prioridad es evitar la hipoglucemia. No hay recomendaciones particulares de control lucemico en pacientes con COVID. Utilizamos las recomendaciones de control lucemico en el paciente crítico. Bien, ¿cómo ventilamos a un paciente con enfermedad por coronavirus? Existen algunas cosas habituales en terapia intensiva que en coronavirus no se pueden hacer. Una de ellas es la presión, la ventilación no invasiva. Esto utiliza una máscara que está firmemente adherida, sostenida contra la cara del paciente y esto genera una presión positiva dentro de la vía aérea. Pero existen errores, existen posibilidades de fuga alrededor de esta máscara y eso hace que sea riesgosa su utilización por el riesgo de aerosolización y contaminación. El paciente con insuficiencia respiratoria debe ser sometido a ventilación, intubación norotraqueal y ventilación con técnicas que a veces son muy complicadas. Les muestro una fotografía de una de ellas que es la ventilación en decúbito prono. Como ven este paciente está boca abajo, que no es lo que estamos acostumbrados a ver de los pacientes. Es muy difícil poner un paciente boca abajo porque este paciente además está intubado, está con una vía central, con todas las herramientas que tenemos para monitorizar las constantes vitales del paciente. ¿Para qué lo ponemos boca abajo? Para mejorar la relación ventilación-perfusión. Disminuimos la presión hidrostática en los segmentos posteriores del pulmón y permitimos que estos alveolos participen de la hematosis. Como se imaginarán, no es fácil dar vuelta a un paciente, requiere mucho trabajo humano y muchos cuidados para tener este paciente unas horas así porque tampoco puede estar permanentemente boca abajo. Como ven, ventilar un paciente es bastante difícil. ¿Qué pasa con el tratamiento farmacológico? Corticoides no tienen indicación y esto no es tanto lo que sabemos del SARS-CoV-2 que es el virus actual de la pandemia de la enfermedad de COVID que estamos padeciendo. Lo hemos aprendido ya con otros coronavirus como son los de la epidemia asiática del año 2003 o de la epidemia del Medio Oriente. Todos estos son coronavirus y cuando se usaron corticoides en estas pacientes hubo una disminución del quinepidial y la presencia significativa de complicaciones. Y con otros cuadros virales respiratorios, no coronavirus, por ejemplo gripe, les iba peor a los pacientes que con gripe usaban corticoides que los que no lo usaban. Entonces los corticoides para tranquilidad de los diabetólogos no están indicados en la neumonía por coronavirus salvo que el paciente tenga alguna autenticación de corticoides. En cuanto a los antivirales hay algunas cosas ya publicadas. Lo primero que apareció fueron estos 200 pacientes de lopinavir y tonavir versus placebo. Ya sabemos que estas drogas son conocidas, las hemos utilizado en HIV. En cuanto al clínense viral no hubo grandes diferencias comparado con placebo y tampoco hubo mejorías clínicas significativas. Podemos ver acá una mejoría clínica en el día 14 que podría ser significativa, pero eso no se mantuvo, no se produjo en el día 6 ni se mantuvo en el día 28. Y el resto de los parámetros clínicos no mostraron diferencias entre el grupo lopinavir y los cuidados intensivos habituales sin los antivirales. Por lo tanto, no tenemos una respuesta de que lopinavir y ritonavir sean drogas que sirvan. ¿Qué pasa con la hidroxicloroquina? Bueno, salió en la primera publicación con un título rimbombante, un arma disponible para luchar contra el COVID-19. Esto es una serie de 36 pacientes que en realidad los que se pudieron analizar son menos y tiene un montón de errores metodológicos en el proceso de investigación que en realidad no permite afirmar lo que estos autores franceses han dicho, no permite concluir que esto realmente sea válido. O sea, este estudio no nos sirve para tomar ninguna decisión, no es información valiosa. ¿Qué hay con hidroxicloroquina? Bueno, actualmente en curso, esto es un grupo chino, estos nombres vamos a aprender a leerlos ahora, y mostraron alguna evolución favorable con hidroxicloroquina versus grupo placebo en un N de 62 pacientes. ¿Qué fue lo que mejoró significativamente? Los días de fiebre, que en lugar de ser tres días, fueron dos, y los días de tos, que en lugar de ser tres días tosiendo, el paciente estuvo dos días tosiendo. Ellos también muestran que todos los pacientes que tuvieron enfermedad desfavorable, que progresaron a enfermedad severa, estuvieron en el grupo control. Pero el N es tan chiquito que de esto no podemos decir que no haya sido simplemente una casualidad. Es decir, todavía no sabemos si la hidroxicloroquina sirve o no. En realidad esto se está tratando de ver. No es una droga inocua, recuerden que es una de las que prolongan el QT. Acá tenemos una medición del QT desde el principio de la onda Q hasta el final de la onda T, que ni siquiera podemos verlo porque la rama descendente de la onda T es interrumpida por una extracistora, justamente ahí en el periodo vulnerable de la onda T. Esto es una situación pro-arritmogénica realmente grave que debemos tratar de evitar. Hay otras cosas en estudio, antivirales como el Rendesavir, se está estudiando solo en Estados Unidos, no sabemos si lo vamos a tener nosotros disponible. Interferonce está también, hay estudios en curso, no hay nada publicado. Este es un anticuerpo monoclonal, Toclizumab, es un anticuerpo contra la interleuquina 6 y tiene lógica su uso. El paciente que está incendiado en una enfermedad por coronavirus tiene lo que llamamos una tormenta de citoquinas y tratar de frenarlas es una cosa que puede ser de utilidad, no hay resultado. Lo mismo que con el suero de pacientes que se han recuperado de la enfermedad, estamos tratando de ver qué pasa. ¿Qué dice el Ministerio de Salud de la Nación actual? Lo único que ha probado es Lopinavir-Ritonavir durante 14 días por sonda nasogástrica se administra en pacientes que están graves. No se utiliza en pacientes que no tienen enfermedad grave ni se utiliza como profilaxis. Solamente en pacientes graves es lo que ha demostrado, pero como ustedes vieron, este trabajo de 200 pacientes la evidencia aún no es concluyente. Ojalá esto sea lo que nos pase. Esto es el sueño de todo médico intensivista, que la cama esté vacía, pero hoy es el sueño de nuestros pacientes, que ellos no tengan que utilizar estas camas para nada. Muchas gracias. 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 Gracias.